Hola, soy Miguel y voy a explicar las tabakerías de ladrillo. Hola, buenas. Soy Belén y voy a explicar la tabakería de Yesu. Hola, soy Cristina y voy a explicaros la parte de huecos. Los tabakerías de fábrica de ladrillo son actualmente el tipo de tabakerías más utilizados. Para construir estos tabakerías vamos a necesitar varios tipos de ladrillo. Estos tipos de ladrillo van a ser ladrillo de hueco simple o rasilla, ladrillo de hueco doble o rasillón y ladrillo macizo. Vamos a diferenciar varios tipos de tabiques. Comencemos por el tabique clásico o de panderete. Este tipo de tabique se utiliza para separar todas las zonas de una edificación, salvo aquellas que tengan una humedad muy alta o donde se vayan a realizar instalaciones donde el diámetro sea mayor de 2 cm. Se van a realizar con un ladrillo de hueco simple colocado de canto, con lo cual vamos a tener un tabique de un espesor de 4 o 5 cm. Si este tipo de tabiques no es mayor de 3,5 m, debemos dejarlo arriostrado. El segundo tipo es el tabicón. El tabicón lo utilizamos para separar zonas húmedas de la edificación o en aquellas donde vayamos a realizar una instalación mayor de 2 cm de diámetro. Lo vamos a realizar con ladrillo de hueco doble colocado de canto y en caso de que no tenga una longitud mayor de 4,5 m debe quedar arriostrado. El siguiente tipo es la cítara. La cítara la vamos a realizar en la separación de módulos de hospitales, residencias, oficinas, etc. El ladrillo será de hueco doble y en lugar de colocarlo de canto lo colocaremos a tabla. Y nos quedará un tabique con un espesor de unos 11 cm. El citarón. El citarón está en desuso debido a que se utiliza el ladrillo macizo para su realización. La ejecución sería igual que en la cítara. Salvo que el ladrillo, en vez de ser de hueco doble, sería macizo. El tabique inclinado. El tabique inclinado lo realizamos en las alturas máximas de las edificaciones para posteriormente colocar el forjado del tejado y así poder tener diferentes aguas, es decir, vertientes en este tejado. El tabique palomero también lo solemos utilizar en las zonas altas de las edificaciones, es decir, en las zonas aguardilladas, porque el peso del forjado del tejado es menor y debido a estas separaciones vamos a utilizar menos ladrillos y además los agujeros entre los ladrillos, los espacios entre los ladrillos nos van a permitir una ventilación. Y por último, tras terminar los tabiques, lo que se van a realizar son rozas, es decir, son orificios o agujeros en la pared por donde vamos a introducir los tubos de las instalaciones. En las rozas, si son paralelas, la distancia nunca debe ser menor de 50 centímetros, puesto que hay peligrosidad y no se deben hacer rozas cerca de marcos o cercos. Y hasta aquí la parte de tabiquerías de ladrillo. Este tipo de tabiques también se les suele llamar como tabiques de cartón y yeso o tabiques de pladur, siendo este tipo de particiones del tipo permanente y en su mayor totalidad son de prefabricación, donde su elemento principal son las placas de yeso. Estas placas están compuestas por una placa de yeso, el cual es un yeso de hidratado con aditivos que presenta una alta resistencia al fuego, recubierto a ambos lados por capas de cartón que le protegele a una mayor resistencia. Los accesorios comerciales que podemos encontrar son de 10, 13, 15 o 20 milímetros, con un largo de 2,5 a 3 metros y un peso específico de 800 kilos por centímetro cúbico. Podemos encontrar algunas alternativas a estas placas estándar, como el antifuego, que consiste en añadir partículas de fibra de vidrio a la masa de yeso, lo cual va a hacer que su resistencia al fuego sea mayor, ya que este procedimiento no es muy costoso, es aconsejable que se utilicen determinadas edificaciones. También podemos encontrarnos la de aluminio, que en la cara exterior de la placa de yeso va incorporada una estrecha lámina de aluminio, cuya función va a consistir en aumentar su resistencia a la humedad, actuando ésta como una barrera. En la estructura de estos tipos de particiones está constituida por chapas de acero galvanizado, donde las cuales que se encuentran en horizontal son nombradas como canales y los verticales como montantes. A la hora de instalar estos tabiques, estos se pueden montar encima de un suelo rematado, por ejemplo, sobre unas baldosas o se puede colocar sobre el forjado. Estas estructuras constan con una serie de orificios en los cuales se van a introducir los cables o tuberías que van a ir por dentro del tabique. En el tema del aislamiento, habitualmente en estos tipos de particiones se suele colocar, con el aislamiento interno, la fibra de billa o la lana de roca, ya que a la hora de instalarlo es bastante sencilla y además mejora la capacidad de aislamiento tanto acústico como térmico. En la siguiente imagen podemos ver un breve resumen del montaje de estos tabiques, donde primero se coloca la estructura, seguidamente se colocan las placas donde con una broca hacemos los agujeros en las tanzas para colocarla. Estos son los tacos específicos para el yeso laminado, que nos servirán para anclar las placas a la estructura metálica. Seguidamente colocamos el aislante y para finalizar colocamos la otra cara de las placas de yeso cerrando y aislando la lana mineral. Ahora solo queda tapar las puntas con cintas y pasta o pasta de juntas. Y para finalizar algunas ventajas que tienen estos tipos de tabiques es que a la hora de colocarlos es más limpio y rápido, mejora las capacidades acústicas y térmicas en comparación con los tabiques de ladrillo teniendo la misma anchura, mayor simplicidad a la hora de reciclar sus materiales, sus materiales son más flexibles, por lo que toleran mejor las deformaciones. Y por último que los materiales son más ligeros que los ladrillos, lo cual hace que la estructura principal no se cargue tanto. Los tabiques de mamparas son elementos modulares que se utilizan sobre todo para la división de locales comerciales. Son un tipo de partición móvil, por lo que se pueden cambiar de sitio cada vez que se quiera. Los materiales de las mamparas, en función del uso que se vaya a dar, se pueden clasificar en dos grupos, mamparas de acero y mamparas de madera. El montaje de estos dos tipos de tabiques es muy rápido y sencillo, ya que no hace falta recurrir a su función estructural y además las piezas están normalizadas. El problema que presentan estos tabiques es que no se pueden colocar en lugares con alturas mayores de 3,5 metros. La estructura está formada por largueros de acero que deben tener un espesor adecuado con juntas de goma para evitar las vibraciones. En estos largueros es donde se colocarán los paneles y además es importante que se coloque una cámara de unos centímetros de espesor para colocar las instalaciones eléctricas y demás elementos. Los paneles son de distintos tamaños y se pueden ajustar a los distintos diseños diseados. El mantenimiento de estos tabiques es imprescindible. Es necesario el buen uso de las mamparas y sobre todo los acabados. Hay que tener especial cuidado en los elementos que se vayan a colocar teniendo en cuenta el peso. Este tipo de tabiques además presentan una serie de ventajas e inconvenientes. Algunas de las ventajas que presentan son que como hemos dicho anteriormente, tienen un montaje muy rápido, muy sencillo y muy cómodo. Además, son muy versátiles y tienen infinidad de funciones, pero también presentan algunos inconvenientes, ya que, por ejemplo, el mal ajuste de los perfiles puede provocar gritas en los paneles y además, en ocasiones, este tipo de tabiques funcionan como mal aislante acústico. Por último, voy a explicar la parte de huecos. Para ello, es necesario distinguir las distintas partes de una ventana. En la parte superior encontramos el dintel, en la inferior el alféizar y a sus lados las jambas. Empezamos con el dintel o cargadero. Es la pieza horizontal superior de las puertas, ventanas u otros huecos apoyada en sus extremos sobre las jambas y destinada a soportar cargas. En segundo lugar, las jambas. Cada una de las dos piezas que, dispuestas verticalmente en los dos lados de una puerta o ventana, sostienen el dintel o el arco de ella. Y en tercer lugar, el alféizar. Vuelta o corte oblicuo que hace la pared en el vano de una ventana, en especial la pieza horizontal sobre la que se asienta la base de la ventana. Debemos destacar una serie de dinteles o cargaderos. En primer lugar, el cargadero apoyado en las jambas. Este cargadero tiene una función análoga a la de una viga. El modo usual de considerar el efecto arco de las cargas por encima del cargadero, en caso de que sea fábrica no portante, la obra de fábrica interior al triángulo actúa sobre el cargadero. Y en el caso de fábrica portante, las cargas del forjado se suman al peso del triángulo de la obra de fábrica. En segundo lugar, el cargadero colgado en la estructura. Los huecos, que tienen aberturas de grandes dimensiones longitudinales, no se pueden apoyar en ningún extremo, por lo tanto, deben transmitir las cargas a los forjados mediante elementos que se comportan como tirantes. En tercer lugar, el cargadero apoyado en los telares y colgado en la estructura. Se puede resolver el tema de la transmisión de cargas a las jambas o telares y simultáneamente atirantarlo en el forjado. Por último, el cargadero... Hola, soy Cristina y voy a explicaros la parte de huecos. Los tabiques de fábrica de ladrillo son actualmente el tipo de tabiques más utilizados. Para construir estos tabiques vamos a necesitar varios tipos de ladrillo. Estos tipos de ladrillo van a ser ladrillo de hueco simple o rasilla, ladrillo de hueco doble o rasillón y ladrillo macizo. Vamos a diferenciar... Hola, soy Miguel y voy a explicar las tabiquerías de ladrillo. Hola, buenas, soy Belén y voy a explicar la tabiquería de yeso. Hola, yo soy Beatriz Pascual y voy a hablar de los tabiques... ...varios tipos de tabiques. Comencemos por el tabique clásico o de panderete. Este tipo de tabiques se utiliza para separar todas las...